La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Es una terapia que nos ayuda a mantener viva la llama del temor del Eterno Sabiendo y entendiendo que así como Él da, también quita Y que todo aquel que se enaltezca recibiendo una bendición del Eterno pues tendrá que sufrir las consecuencias Porque si lo que el Eterno nos está poniendo en nuestras manos daña nuestro corazón, entonces nos será quitado Y se le dará a otro que tenga más que nosotros, que tenga más temor, que tenga más obediencia Por eso Sukkot es tan importante, es un moed diseñado específicamente para eso Por eso nuestro amado Ribi, Yahshua, Hamashia ben David, nació en una fiesta de Sukkot Precisamente el primer día, comenzando aquella fiesta de Sukkot, Él nació Por eso no encontraron posada, por eso no encontraron donde quedarse esa noche Porque todo estaba cerrado, todos los hebreos estaban fuera de sus casas, quedándose en enramadas Sukkot, cabañas, tabernáculos Y entonces Joseph Benyakov tuvo que hacer una enramada Tuvo que hacer una suca para poder meter a su esposa que estaba a punto de dar a luz Y tener a su Hijo allí, en una suca, en una enramada, en una cabaña hecha con palos y palmas Allí nació el Goel Redentor de toda la humanidad Entonces nosotros tenemos que darle gloria al Eterno por lo poco o mucho que nos haya dado Sabiendo que si viene de Él, caramba, es bendición No importa lo que opine la sociedad, nosotros entendemos muy bien lo que significa esta fiesta Vamos a retomar la enseñanza, mis amados hermanos, para adelantar Ya estamos en la parte final de esta enseñanza tan poderosa Acerca de las leyes de la Shonjara Y precisamente el Eterno la ha ordenado en este tiempo Antes de comenzar el nuevo nivel al cual vamos a entrar después de Sukkot Me refiero al nuevo nivel de predicación al cual vamos a entrar Hemos venido durante tres años Nosotros estamos predicando y enseñando en función de la Torah Y en función de lo que conocemos como los escritos, los profetas Nos hemos afincado bastante en ese tema De los cinco libros de Moshe Rabenu Muchas personas no entendieron, algunos se devolvieron Otros terminaron desviándose hacia el judaísmo Pero teníamos que afirmar bien el conocimiento de la Sagrada Torah Específicamente dos vueltas le dimos al ciclo de estudio anual de la Torah Como lo enseñan los judíos O sea, según la estructura, el parámetro que ellos tienen para enseñar la Torah Con unas parashat correspondientes a cada Shabbat Y todo lo que hemos venido haciendo Y yo estaba tranquilamente esperando para arrancar el tercer ciclo La tercera vuelta Pero yo sabía que mi padre en algún momento del camino me iba a decir Epa, ya va, vamos a reunirnos aquí, cambio de planes Yo sabía, pero yo tenía que seguir adelante Hasta que él me avisara Entonces, el primer año que predicamos Que fue el año, digamos, más duro De mayor ataque Que se podrán imaginar ustedes como Como la reacción del pueblo cristiano Del pueblo, digamos, católico Y, bueno, nos acribillaron Sin embargo, mi padre Puso delante de nosotros a Mashiach Y él desvía todas Las balas, las flechas, las lanzas Todo lo que nos mandan Contra esta palabra Luego, el segundo año Comenzamos Ya seriamente De manera organizada A predicar el ciclo anual de estudio de la Torah Y cumplimos dos ciclos Ya eso serían tres años Y ahora Él dice No, ya no más Ya están afirmados Por lo menos este grupo Que me está escuchando en este momento Están afirmados Ya tienen bastante conocimiento Acerca de lo que es la Torah De lo que es La ordenanza mía La instrucción Digamos Fundacional de todo esto Ahora vamos a entrar A estudiar Y a vivir La Sagrada Torah Como Lo hizo Yahshua ¿Para qué? Para que Pongamos en práctica Lo que aprendimos En la teoría Y esta serie Lo más seguro Es que nos Nos ocupe Hasta que venga Mashiach Mi hermano Esto es algo que no tiene Mira Esto no tiene parangón Ni comparación con nada Estamos hablando de la revelación De Yahshua Hamashia Esto es algo Mi hermano querido Los que se zumbaron del barco Bueno Seguiremos orando Para que el Eterno Cumpla su voluntad Los que se devolvieron Para Roma Bueno Los que se fueron al judaísmo Bueno Pero los que quedamos Aquí Que seguimos Repito Seguimos orando Y clamando al Eterno Para que cumpla su voluntad En cada uno de estos hermanos Que se fueron Estamos bastante Pero bastante claros En lo que tiene que ver Con la revelación De Yahshua Hamashia Y para entrar ahí En ese nivel Nosotros tenemos que tener Muy claro Esta enseñanza Que el Eterno Ha ordenado dar Antes de entrar En ese terreno ¿Por qué? Porque todo aquel Que no conozca O que peor aún Conociendo La ley de la Shonhará No controle su lengua Y siga cayendo En este pecado Mi hermano querido En aquel nivel Eso es mortal Así que estamos Cumpliendo cabalmente Con la orden del Eterno Nosotros no tenemos Nada que inventar Nosotros no tenemos Ninguna intención De aparentar Que sabemos Ni aparentar Que somos sabios Ni aparentar Que nosotros somos Digamos La última gota De agua En el desierto No Nosotros estamos Cumpliendo cabalmente La orden Que el Eterno dio Enseñales esto Enseñales aquello No tengo ningún problema Padre Usted ordena Y yo cumplo Y eso es lo que He venido haciendo Durante los últimos Tres años Con respecto a las raíces Hebreas De la palabra De la enseñanza Y durante los últimos Siete años Hermano querido Hay personas Que no lo entienden Yo no tengo Problema con eso Porque si alguien Agarra su macundale Y se va de aquí De rema Está en su derecho No hay ningún problema Pero créame Que lo que le viene No es nada fácil Si hasta ahora Le pareció duro Hermano querido Hoy quiero comenzar Hablando acerca Del odio sin causa Hay personas Que por un demonio Llamado inconformidad Comienzan a odiar A otras personas Sin ningún Tipo de causa Simple y llanamente Porque están Inconformes O porque no están De acuerdo Con lo que hacen O dicen Eso es algo Muy peligroso Porque eso lleva Automáticamente A la Shonjara Esa lengua Va a comenzar A compartir Ese odio sin causa Que siente en su corazón Y eso Mis amados hermanos No solamente Destruye La unidad De los hombres En la tierra Sino que destruye También la unidad De los mundos Superiores Y ahí es donde Viene La gravedad De este tipo De sentimientos Que destruye Aquí abajo Pero también Destruye arriba Por lo tanto Todo hebreo Toda hebrea Debe ser Muy cuidadoso Con respecto A este tema Y deberá tener Temor En todo momento De caer En ese pecado Que conllevaría Repito A dañar la unidad En los mundos Superiores A través de ese Pecado de odio Sin razón Sin causa Hay personas Por ejemplo En el caso mío Que me odian A muerte Mi hermano Que o sea Quisieran tenerme Cerca para Cortarme en pedazos Literalmente Y usted me pregunta A mí ¿Qué le hizo usted A esa gente Hermano Lo único que he hecho Es Predicarles la verdad Con respecto a eso Esa persona Mujer o hombre Está destruyendo Totalmente Cualquier posibilidad De entrar Al mundo por venir Eso no es un tema De que Porque odia Al profeta No Es un tema De que Su corazón Está lleno De sarna Y de lepra Y eso Le cierra Toda posibilidad De entrar Al mundo por venir Aparte De la Shonjara Que profiere De las peleas Que maquina Lo alenu Que el eterno Nos guarde De eso Que esa persona Va a sufrir Las consecuencias De eso Esto es algo Muy tremendo Nosotros debemos Tener Grabado En nuestro corazón Los diez Mandamientos Principales Caramba Pero El Ribi Nuestro amado Ribi Nos enseñó Que con cumplir Dos Estamos cumpliendo Todo Ama A Elohim Yod Hei Sobre todas las cosas Con todo tu corazón Con todo tu alma Con todos tus bienes Con todo tu ser Con toda tu fuerza Vea Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad Y el segundo Ama a tu prójimo Como a ti mismo Es necesario Tener un profundo amor Tener la Shalem Del eterno Con nuestros prójimos O sea No es para nada Algo imposible De cumplir ¿Por qué? Porque ese Amor Esa Shalem Y ese Respeto Que nosotros Proferimos Para nuestro prójimo No viene de nosotros Viene de arriba Es una tarjeta De presentación De un embajador O una embajadora Del reino del eterno No puede ser Que una persona Que diga Que conoce Torah Y vive Torah Y es un embajador O una embajadora Del reino del eterno Vaya a sentir Odio en su corazón Rencor Y venganza Eso es una cosa Que no tiene Ni pie Ni cabeza Por eso digo Loa Lenu El eterno Nos libre de eso El que habla La Shonjara Cotidianamente Hay personas Que han escuchado Esta palabra Han escuchado Esta enseñanza Y la cambian Y dicen No, eso no es así Porque lo que yo estoy haciendo No es la Shonjara Déjeme decirle Que no es como diga yo Ni como diga usted Es como dice el eterno Y todo el que habla La Shonjara Créalo o no lo crea Quiéralo o no lo quiera Ha derramado Muchísima sangre Inocente hermano Por eso El juicio De la Shonjara Es tan grave Porque estamos hablando De robo De asesinato Estamos hablando De falsos testimonios De mentira Estamos hablando De una cantidad De delitos Que están tipificados Taxativamente Dentro de los Diez mandamientos Principales No me voy a meter Para la Curipruencia Completa Del eterno No, me voy a quedar Ahí en los diez Mandamientos principales Esos mis votos Claramente Se violan En su totalidad Cada vez que una persona Habla a la Shonjara Y eso es derramamiento De sangre Y en la gran mayoría De los casos Sangre inocente Y esto es algo Mi amado hermano Y mi amada hermana Que es básico Para que nosotros Podamos tener Shalem Que él A mi manera De ver Es el tesoro Más grande Que puede tener Un terrícola Shalem La paz Completa Y perfecta Del eterno Porque el que tiene Shalem Pueden rodearlo Diez mil ejércitos Y va a estar Durmiendo Como un Malaj Ahí En su cama Porque está Confiado Plenamente En que su circunstancia Su supervivencia Su vida Su muerte Y su resurrección Están en manos Del eterno Eso es un tesoro Invaluable Ahora si un hombre Ama la paz Si un hombre Desea verdaderamente Esa Shalem Que solo viene Del eterno Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Humano Como es posible Que hable Contra otras personas Como puede Arremeter Contra otras personas Acusando Juzgando Condenando No tiene sentido Ni espiritual Ni material No tiene sentido Porque si una persona Ama la paz Ama esa Shalem La anhela Pues debe dar Fruto correspondiente A ese deseo No estoy Refiriéndome A un pacificador Un pacificador Es uno que se mete Entre dos que están peleando Y trata de Ok Eso es un pacificador Pero yo me refiero Es a una persona Que ha recibido La Shalem Del eterno Y que con su propia Digamos Con esa propia Shalem Él contagia a los demás Yo no puedo decir Que amo a mi esposa Y entonces Le pego La ofendo No puede ser El que está En Shalem Con el eterno Está en Shalem También Con su prójimo Y el eterno Entonces Está en Shalem También con él Y cuando la persona Se conduce Pacíficamente Con cada hombre Con cada persona Esto le trae paz También Con el eterno Y así Esa persona No peca Delante del eterno Porque Tiene temor Del eterno Y específicamente Que la persona Piensa en su corazón Que cuando No se tiene Shalem Con el eterno Tampoco tiene Shalem Su alma Porque El nefesh El alma Del malvado Perecerá Jehezkel 18-20 Usted lo conoció Como Ezequiel Me dice allí El nefesh El alma Del malvado Del rashah Perecerá No hay forma Ni manera De que eso Sea diferente El alma Del rashah Va directo Al seol No hay Otra manera Ahí no vale Nada De lo que usted Ve aquí en la tierra Es una ley Eterna De nuestro creador Y se dará cuenta Que si no está En Shalem Con el eterno Yod Hei Bajei Y peca Entonces divide Su alma Porque el alma Está completa Está compactada En su plenitud Es a través De la Shalem Que da el eterno No de la paz De los hombres La paz De los hombres Es pasajera Es momentánea Es fantasiosa Es una paz Conformista Pero no es La Shalem Del eterno Porque la Shalem Del eterno Es completa Es perfecta Y es En todo Fíjese lo que le voy a decir Esto es algo Códigos Del reino Hay grupos De malajim De ángeles Que son destructores Esos son los que Trabajan con destroyer Destroyer Es Traducido Es destructor Es el ángel De la muerte Y hay grupos De ángeles Que están A la disposición De él Que graban Y luego castigan Por orden del eterno A los hombres Por cada palabra vacía Y por cada palabra De la Shonjara Y de burla Y de regilud Que hablan No es que el eterno Dice castígalo Sino que El acusador Que es el Hasatán Sube y te acusa A la persona Que está hablando A la Shonjara Y entonces El eterno No puede rebatirlo No puede decirle Bueno Pero si habló La Shonjara Déjalo quieto No Y Yahshua No puede defender A una persona Que hable de la Shonjara Estaría yendo en contra De la ley De su padre Y eso es imposible Es un abogado Es un abogado Para defendernos Pero cuando nosotros Estamos alineados No cuando estamos desalineados Aunque aplica La misericordia Por supuesto Con aquellos Que no tienen conocimiento Que están completamente Ignorantes de la palabra Pero que Hay personas Que están ignorantes De la palabra Hermano Que tienen el corazón De oro Así como hay personas Que están conscientes De la palabra Y tienen el corazón Pelúo O sea Nuestro Va a defender La justicia Pero El trabajo Del acusador Es ese Y esa acusación El Eterno dice Bueno Amerita Un correctivo Y ahí es donde Vienen los problemas O sea que cuando En la iglesia romana Nos enseñan Que Hay que reprender Al Hasatán Y hay que Decretar Declararlo Y tal Esa es una cosa Que no tiene Ni pie ni cabeza Mi hermano El Hasatán No actúa Con autonomía Él no es autónomo Él depende De lo que El Eterno Le autorice El que Desata La furia Del acusador Es uno mismo No es que Se me levantó Por aquí Se me danó Tú lo levantaste Tú le diste Tú le abriste La puerta El portón Se lo abriste Tú para que Se metiera A destruir Tu hogar Cuando tú Decidiste Serle infiel A tu esposa Con la vecina Cuando tú Decidiste Serle infiel A tu esposo Con tu jefe No es el Hasatán El que te tiene Loco O loca No, no, no Eres tú Con tus malas decisiones Y esa desviación Esa falta de temor Cuando es Con conocimiento De la palabra Es mucho peor La consecuencia Mucho peor Porque entonces No es un mundano Que está pecando Es un impío Que está violando La Sagrada Torá Bueno, bueno Consecuencia De su falta De temor Eso tenemos Que tenerlo Muy claro Nosotros debemos Saber Que hay grupos De ruajín malignos Llamados Kesilim Kesilim Eso traduce Literalmente Traduce Tontos Y esos ruajín malignos Controlan Y llevan Al hombre Al pecado Se entontece La persona Esos espíritus De las fuerzas Del mal Se encargan De entontecer A un ser humano Para que caiga Fácilmente En el pecado Y esos Ruajín malignos Tienen control De los hombres Que se sientan Y se ponen A hablar La Shonjara Y se ponen A hablar Regilud Y se ponen A burlarse De la gente Y se ponen A chismear allí Y a levantar Falsos testimonios Y todas esas cosas Por eso Cuando yo paso Por una avenida Y veo A un poco gente En una esquina En una licorería Todo el mundo Sentado en los carros Con música Y hablando Mujeres y hombres Ahí Yo digo Que esta gente No tiene ni idea De la cantidad De demonios Que están encima De ellos En este momento Entonces salen De ahí Y después se enteran Mira Fulano se estrelló El otro se cayó En la moto El otro lo atracaron Bueno El desastre ¿Por qué? Porque esos espíritus De las fuerzas De las tinieblas Llamados Que silim Entontecen A esos hombres Y mujeres Que están ahí Para hacerlos pecar Y luego pasarles La factura Pero ¿Quién va a creer En el mundo? Cualquiera me dice Ay qué Pero qué daño Le va a hacer Esos muchachos Ahí Escuchando música Tomándose un traguito Para relajarse Eso es lo que el mundo ¿Entienden? Porque no conocen esto Pero nosotros estamos En la obligación De enseñarlo Ahora el que quiera hacerlo Bueno Ya es su decisión personal Pero nosotros cumplimos Con nuestro deber Que es enseñar La Torah Y esos espíritus Esos roajim Destructivos Que son también llamados Poalea Ben Poalea Ben Literalmente traduce Hacedores de maldad Graban todas Mis hermanos Todas y cada una De las palabras Que esa gente habla Palabras de burla De mentira Palabras de desprecio Palabras de lujuria Palabras de todo tipo Vacía Maligna Y todo en la Shonjara Eso queda grabado Mi hermano En un libro Eso lo están escribiendo Y cuando le llegue la hora A esa persona De pararse delante Del trono Del juicio Al final De toda esta historia Esos mismos roajim Malignos Van a venir Y van a tomar Control de esa alma De esa persona Y la van La van a llevar A los abismos Insondables Del gay nom Para imprimirles La retribución De su proceder Maligno también Esto no es para que Usted tenga miedo Esto es para que Nosotros sepamos Cómo funciona esto Mi hermano Esto no funciona Como a nosotros Nos habían dicho Te hace una oración De fe Ya está listo Está sellado Hasta que bueno Eso es falso Hay tanta gente Tanta gente Que todavía Están Convencidos De que están salvos Y no estoy hablando Solo de los hermanitos Que están secuestrados Los propios secuestradores Están convencidos De que ellos Algunos De que ellos Están salvos Todos esos apóstoles Famosísimos Todas esas estrellas De Hollywood Bueno Dante Gebel Tiene hasta un show En Disneylandia Imagínese usted Y ellos juran Y perjuran Benny Hinn Toditos juran Y perjuran Que ellos están salvos Y que les tienen Una mansión Allá en el cielo Esperándolo Para recibirlos Pues déjeme decirle Que no No Es todo lo contrario Todo lo contrario Si no hacen Del lado de la siniestra Que es el lado De la cizaña Con mucho respeto Se los digo Los exhorto A que hagan Teshubá Tefilá Y Sedacá Toditos Cash Luna Maldonado Benny Hinn El otro El otro El otro El otro Toditos Internacionales Gringos Australianos Chinos Toditos Hagan Teshubá Tefilá Y Sedacá Porque ustedes Están Muy mal Muy mal No están Haciendo lo Correcto No están haciendo Lo que es Agradable A los ojos Del Eterno Están muy mal Y toda la gente Por supuesto Que los sigue a ellos Que son millones También están iguales Pero Caramba Yo sigo esperando La voluntad del Eterno Para que este mensaje Reviente Estas paredes Y que puede expandirse Puede expandirse Porque Nosotros no vamos a hacer nada Con salvar A 30, 40 mil O 100 mil personas Aquí en Carabobo Nosotros tenemos que Buscar Todo el continente Pero es cuando El Eterno Provea Cuando el Eterno Lo ordene No cuando a mí Me parezca Nosotros tenemos Que entender Que hay que huir De la gente Que está envuelta En peleas En discusiones Que se la pasan Todos los días En eso Porque Ese es el lugar Donde están Las fuerzas del mal Una casa Donde todos los días Hay un Un berenjenal Mi hermano No vaya para allá A menos que sea El Eterno Que te ordene Y te diga Aparece ahí Porque voy a hacer algo ahí Pero si no Manténgase alejado Personas que Son conflictivas Personas que son Tóxicas Que no pueden Vivir Sin un conflicto Sin un problema Sin un regilud En la boca Por eso La persona Debe Distanciarse De esos grupos De burlones De gente Que lo que habla Es grosería Lujuria Y no hay Necesidad De decir Que cuando alguien Ve a un grupo Que discute Debe huir Lo más lejos Que pueda De allí Porque ese Es el lugar De encuentro De las fuerzas Del mal De estos Ruajim De los cuales Les estoy hablando Que se reúnen En los lugares Donde hay discusión Donde hay pelea Donde hay conflicto Por eso es que A Satán Usa el alcohol Usa la droga La lujuria Porque todo lo que Usted ve Comienzan Se reúnen Bueno Vamos a Vamos a tomarnos Esta frita aquí Para Para refrescarnos Chicos Y entonces Después llegan Otros más Y llegan una muchacha Y tal tal Y miren hermano Y ahí se prende La tangana En cualquier ratito Porque este Le vio a la mujer Al otro El otro Le dijo a este Este le picó El ojo Al otro Algo va a pasar Que va a detonar Una desgracia ahí Y usted no puede Estar ahí No porque yo Ando con el primo Mío Ando con mi hermano No 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 Perdóname Yo me voy a pie Si no me quieres llevar Pero yo no puedo Estar aquí Voy a estar yo aquí Donde van a venir Este poco De ruajín maligno Ahorita aquí A pasar A pasar la espada Aquí voy a estar yo Atravesado No señor Yo me voy Yo me voy a mi casa A reunirme con mi padre A orar Y a estar Donde debo estar Y oramos para que Las personas se les rebele Pues Que eso está muy mal Y de aquí Podrás tú Mi amado hermano Mi amada hermana Entender el daño Que se hace Cuando decimos Palabras Sin utilidad Que no Que son palabras vacías Palabras que no Que no tienen santidad Sobre todo Nosotros Los que Conocemos la verdad Los que Sabemos lo que significa La palabra del eterno Si una persona Maldice constantemente Debe saber Debe entender Que viene Del Erefra ¿Qué es el Erefra Roy? Bueno Nosotros tenemos Mis amados hermanos Y estas cosas Están escritas De las cosas Que la persona dice Podemos conocer La raíz De su alma Si la persona Frecuentemente Está maldiciendo Está hablando groserías Está discutiendo Está buscando pleito Está Caramba Debe saber Debe saber Que su alma Viene Del citra Arra O sea Del lado Del mal De la tierra De lo malo De la tierra De la tiniebla Y la raíz De eso Es la serpiente Antigua Entonces una persona Que haga eso Tiene que saber Que mientras no haga Teshuvah Tefilah Y se aparte De eso Para siempre No puede Formar parte Del remanente Escogido Del eterno Sino Del otro lado Del lado De la oscuridad Y eso es lo que Nosotros tenemos Claro Nadie puede Caminar Por el camino De la luz Y por el de la tiniebla Al mismo tiempo Eso es una locura Mayúscula La persona que piense Que sigue recibiendo Aquí Información Enseñanza Poder Palabra Y presencia Y el domingo Se va para una iglesia Evangélica Habla lengua Chacazulu Escríbalo Mi hermano querido Que en cualquier Ratico Le tocan la puerta Y no pregunte Nadie que haga eso No pregunte Qué pasó Porque todo el que Haga eso Al Gazatán Lo tiene en la mira Y lo está acusando Y lo está acusando Y está esperando El luz verde Para meterse Yo lo he dicho Muchas veces Y lo repito Todo aquel que crea Que puede burlarse Del eterno Mi hermano querido Pagará las consecuencias De eso Yo recibo aquí Torá Y recibo la enseñanza Toda la semana Escúchame para Shabbat Y el domingo Me voy para la iglesia A darme la de De sabio Y a No Y a Escuchar al pastor Diciéndome a mí Que Dios Tiene un propósito Contigo Y quema Y quema Y quema rama seca Va cabrín Que caigo al piso Y el show Hermano querido Es preferible Como dice la palabra Amarrarse Una piedra de molino En el cuello Y lanzar esa piedra Al mar Porque ciertamente Mientras Mientras Las demás Digamos Misbot Los demás mandamientos Son grabados Hay que tener claro Aplicar El correctivo Necesario Para que No nos vaya Digamos A dar chance De que no le vayamos A dar chance Al enemigo Para que nos Acuse No debemos Darle chance El que habla Con lengua Obscena Con lengua Grosera Se impurifica A sí mismo Es como Bañarse Con Agua Negra ¿Quién puede Pensar Agarrar un tobo De agua Negra De agua De cloaca Y bañarse Con esa agua ¿Quién puede Hacer eso? Ni una persona Que no esté En sus cabales Puede hacer eso Eso es imposible Para la mente humana Eso mismo sucede Cuando una persona Habla La shonjará Regilud Chisme Burla Se está bañando Con eso Y eso causa Mayor impurificación Porque conlleva Escúcheme bien A derramar Semen en vano ¿Por qué la Torah Prohíbe El derramar El semen Del hombre En la tierra O en cualquier parte? Mi hermano Porque eso es catalogado Como un asesinato Yo Debo decir que Ese es el remedio Esa información Esa revelación Esa es una ley Del eterno Cuando tú se la das A alguien Que tiene problemas Que no puede Dominar la lujuria Y llega A masturbarse Varias veces al día Inclusive Hermano Cuando tú le dices eso Esa persona Siente algo En su corazón Que nunca ha sentido Porque nosotros Nosotros no podemos Nosotros Los hebreos No podemos Ver El semen Del hombre Como algo Como un líquido Allí ¿Qué? No Esa es la semilla De la vida Entonces Si el semen Es la semilla De la vida La palabra También es catalogada Como semen La palabra Estoy refiriendo A la palabra Del eterno No la palabra Del hombre La palabra Del eterno Esa es la semilla Incorruptible De la creación Es la semilla Por la cual Se engendró Todo lo que existe La sagrada Torah Fíjense que El heredero Profético De Noaj Fue Llamado Sem S-E-M Y eso alude Al pueblo Semita Eso alude Al semitismo De ese hombre Llamado Sem Descienden El pueblo De Israel El pueblo Hebreo La nación De Israel Desciende De los lomos De ese hombre Llamado Sem Que bueno Posteriormente Fue elevado A un cargo Único E inigualable Llamado Melquisedec Pero ese Sem Viene de allí Esa semita Viene de ahí De semilla De semen De el que Usó el eterno Para darle Continuidad A la cadena De ADN Que llevaba El espermatozoide Sagrado Que iba A fecundar El óvulo De la mujer Que iba a parir A un hombre Que iba a ser usado Para la salvación De toda la humanidad Un espermatozoide Que salió De Adán No estoy hablando De semen Estoy hablando De uno Solo Y ese espermatozoide Fue pasando 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 De generación En generación Llegó a Judá De Judá Pasó allá Más adelante A David Y de David Salió De su cera Salió Y de Joseph Pasó Al vientre De Miriam Y termina La carrera Ese espermatozoide Cuando engendra Al último rey De Israel Aquel que logró Los méritos necesarios Para ser elevado A la categoría De Adón Ben Elohim Y Mashiach De toda la humanidad Ahí se le acabó La carrera A ese espermatozoide ¿Por qué? Porque Yahshua Hamashia No dejó descendientes No podía pasárselo A otro ¿Por qué? Porque él es El fin Él es El objetivo De toda la historia De la Sagrada Torah Del Tanaj Hebreo De la palabra Él es el objetivo Él es la meta final Por eso él no podía Tener hijos Porque si un rey Tiene hijos Entonces tiene Descendiente A quien darle El trono Cuando él muera Él no podía Dejar descendiente Me salió un poquito Del tema Pero es que estoy hablando Mi hermano querido De algo que es tremendo Cuando tú ves La palabra Desde este punto de vista Entonces tú entiendes Y tú dices No Era obligatorio Que Yahshua Naciera Engendrado Por un hombre Y una mujer Era obligatorio Porque ese espermatozoide Que viene caminando Desde Adán Tenía que ser El mismo Que fecundara El óvulo Para que naciera Yahshua La salvación De Yahshua No podía ser Engendrado Ni por el Espíritu Santo Ni por ningún espíritu Él tenía que ser Engendrado Como fueron Engendrados Todos los seres humanos A partir de Adán Y Eva No podía ver El rompimiento De ese diseño Imposible Entonces cuando nosotros Entendemos Esta enseñanza Nosotros entendemos Lo que dice Coelet El Sefer Coelet Usted lo conoció Como el Sefer De Eclesiastes Capítulo 5 Verso 5 Que dice No causes Que tu boca Haga pecar A tu carne Y eso es lo tremendo Esta es una advertencia Clara Mi hermano querido A todos los hombres ¿Para qué? Para que no digamos Palabras Que puedan sugerir Pensamientos malvados Sugerir lujuria Palabras Que puedan desencadenar Una situación Un conflicto Una pelea Una desgracia Y causar A través de eso Que su cuerpo Que debería ser Un Mishkan Un templo Un arca Para glorificación Del eterno Se convierta Entonces En un Templo De pecado ¿Por qué? Porque Bueno Cualquiera que haga eso Va a terminar En el Gain No Usted y yo No nos damos cuenta Mis amados hermanos Pero El alma De nosotros Rinde cuentas Por cada palabra Emitida Durante el día Cada palabra Entonces pueden observar Que mientras los hombres Duermen Y experimentan Un poco De lo que es la muerte Hay un proceso Allí Que los científicos Ya lo Lo han demostrado No sé si a usted Le ha pasado Alguna vez Que hay veces Que cuando uno Está quedándose Dormido Cuando está en el proceso De conciliar El sueño De repente Pegas un brinco Pegas un brinco Una cosa Nadie te tocó Nadie Y de repente Bueno Te vuelves a quedar Otra vez tranquilo Y te duermes Eso Es una reacción Del cerebro Cuando la persona Se está quedando Dormida Tiene un nombre Científico Yo no lo recuerdo En este momento Pero Eso tiene un nombre Y es el cerebro Cuando la persona Se está quedando Dormida Para verificar Imagínate tú Lo perfecto Que es el cuerpo humano Para confirmar Que la persona No está muriendo Emite una descarga eléctrica El cerebro A través de la columna Y las ramificaciones Toda la columna humana Es Humana y de animales Es como un ramal Eléctrico Y emite ese corrientazo Para que la persona Le diga al cerebro Mira Tranquilo Que me estoy quedando dormido No me estoy muriendo Yo no sé si a usted Le ha ocurrido A mí me ha ocurrido Varias veces Entonces Cuando vemos eso Cuando una persona Se está quedando dormida Y experimenta un poquito De lo que es la muerte El alma de cada uno Sube A una región específica Por eso es que Cada vez que nosotros Antes de dormir Nosotros tenemos que Encomendarnos En las manos del Eterno Señor Me voy a desconectar Por unas horas En tus manos Encomiendo Mi ruaj Mi nefesh Mi cuerpo Mi familia Voy a estar desconectado Estoy en tus manos Señor Guarda Mi alma Guarda mis pensamientos Guarda mis sueños Controla mi vida Porque voy a estar desconectado Es como si estuviera muerto De hecho Y con respecto a cada palabra Que salió de la boca De esa persona Que porta esa alma Si es una palabra Apropiada Si es una palabra De la Sagrada Torá Si son oraciones Eso subirá A través de los cielos Hasta que llegue A un lugar apropiado Específico Allí se queda Hasta que Amanezca Y vuelva pues Esto es un tema De altura espiritual Mi amado hermano Nadie vaya a pensar Que una persona Porque duermas Se murió No, no, no Una cosa es el alma Y otra cosa es el ruas Que le da vida Al cuerpo Es el ruas de vida Del eterno Y el alma Bueno Ya usted sabe Es el La bóveda Donde se guardan Todas las emociones Y los sentires Del cuerpo humano Entonces Allí Se queda Hasta que La persona Hasta que entrega Las cuentas Da testimonio Y baja Una palabra Inapropiada Una palabra Una palabra De burla Una grosería Una falta De respeto Un insulto Una vejación Una palabra emitida Por una lengua malvada La shonjara Sube A su lugar asignado También Y es grabada También Y se le cuenta A esa persona Como una transgresión De la Torah O como muchas Transgresiones De la Torah Dependiendo De la lengua De esto También hay mucho Escrito En la Sagrada Torah Podemos verlo Por eso dice el salmista Afortunado el hombre Al que Yod-Hei-Bajei No le considere Pecado O sea Que en cuyo Ruaj No hay engaño Eso está escrito Por eso es que la persona O los seres humanos Nos diferenciamos De los animales A través del poder Del habla Que es lo que nos hace Habrá algún Algún Ave Por ejemplo Como los loros Que imitan De alguna manera A los humanos Pero el habla Es una Característica Primordial De los seres humanos Por eso nosotros Debemos cuidar el habla Y mantenerlo Kadosh Hasta Hasta lo último Hasta lo último Debemos cuidarla Porque de eso Depende nuestra salvación Hay personas Que se preocupan Por guardar su dinero Por guardar sus riquezas Por guardar sus joyas Pero no guardan Su lengua Y al igual que la persona Guarda su dinero Y guarda su pertenencia De gran valor Digamos En un lugar seguro No lo va a dejar En el porche No lo va a dejar allí Lo meten En una caja fuerte Lo ponen En un banco Para que se los cuiden No van Nadie va a dejar Unas joyas de oro Allí en el porche De la casa Los mantiene En un lugar seguro Con una buena cerradura Si puede Comprar una caja fuerte Y le pone una combinación Así mismo Debería el ser humano Hacer con su boca Hacer con su boca Igual Porque si alguien Le roban unas prendas De oro O un dinero No pierde la vida Por eso Pero si Si permite que el Hasatán Le robe Su lengua Para usarla En sus planes macabros Va a perder La salvación Y la vida eterna Y de paso Es gratis Si una caja fuerte Vale un dineral Pero Aprender esto Y entregarle la lengua Y nuestra boca Al eterno Para que el la use Es gratis Mi hermano No tienes que pagar nada Voy a dejarlo hasta aquí Por hoy Porque Ya el tiempo me indica Verdad Pero Ya estamos cerca Del final de esta enseñanza Mis amados hermanos Y creo que Siento en mi Nefesh Que Hay una gran nutrición Espiritual Con todo esto Que hemos Aprendido De la Shonjara Tenemos un poco Más de temor Y un poco más De responsabilidad Con lo que significa Nuestra boca Nuestra lengua Lo que Significa para nuestra salvación El aprender A hablar De la manera correcta Y la única manera Digamos De mantenernos Firmes en la palabra Es Prestando O entregándole Nuestra boca Nuestra lengua A nuestro amado Abakadosh Dios de Heibahe Para que el la use Como el quiera Para que No le demos oportunidad Al Hasatán De Maldecirnos De ninguna manera Acusándonos De que Estamos hablando Cosas indebidas Poco a poco Nos estamos Acercando Al final Y estamos en un tiempo Mis amados hermanos Tan peligroso Que hasta la más mínima Palabra Que salga Por nuestra boca Puede hacernos Tambalear Estamos caminando Por el filo De una espada Extremadamente Afilada Tú y yo Que conocemos La palabra Tú y yo Que tenemos Temor del eterno Mi amado hermano Mi amada hermana Tenemos control O por lo menos Batallamos a diario Por ese control De nuestra lengua De no permitir Que nuestra boca Sea usada Por ningún Rúa maligno Para nada Que ofenda A nuestro amado Padre De debemos Mantenernos allí En esa En esa batalla Porque de eso Depende Nuestra salvación Les espero Esta noche A las 8 de la noche Para que continuemos Con la enseñanza Destruyendo a Roma Y bueno Nos seguimos preparando Para a la caída Del sol de hoy Recibir Este moed Sagrado De Sukkot Shabbat Shalem Para todos Por adelantado Shabbat Shabbat Alto Debemos reposar Los hijos Del Eterno No trabajamos En Shabbat Pero Baruj Hashem Que No vamos a tener Que hacer ningún Ayuno adicional Sino que Vamos a compartir En familia Nuestros testimonios Vamos a leer Palabras Vamos a estudiar Vamos a buscar Al Eterno En intimidad Para que Él nos siga guiando Hacia donde Ya tenemos Un franco rumbo Un puerto seguro Un plan Perfecto Del Eterno Seguimos orando Para que Cuando llegue El momento De que Seamos Exhibidos Al mundo Estemos listos Para eso Que el Eterno Nos siga iluminando Con su poder Y su gloria Mis amados hermanos Les amo Y les bendigo En el nombre De la sangre De nuestro amado Ribi Yashua Hamashiach Ben David Padre yo en este momento Levanto mi tefilá Con temor y temblor Mi señor Para suplicarte En el nombre Y la sangre De nuestro amado Ribi Yashua Hamashiach Ben David Que tu puedas Doblegar Sujetar Reprender Y atar A todo Ruaj Maligno De retaliación Que quiera venir Contra mi Contra mi familia O contra cualquiera De los integrantes De este ejército Libertador Llamado Rema y remanente Que no haya Ninguna Brecha Ninguna grieta Por donde puedan pasar Mi señor Confúndelos a todos Por siete direcciones Diferentes Que se pierdan En los abismos Insondables Del gay nom Pero que no lleguen A nosotros Mi señor Todo espíritu De venganza Contra nosotros Por el daño Que estamos causando Al reino De las tinieblas Con la predicación De esta palabra Que estamos Predicando Desde este púlpito Es Por obediencia A ti Mi señor Es tu propia palabra La garantía De nuestra salvación De nuestra guarda Tú eres nuestro Libertador Nuestro castillo Nuestro refugio Confiable Pongo en tus manos Mi señor Nuestra vida Nuestra muerte Y nuestra resurrección Para que tú Tomes control De todo Señor Que todo aquel Que está en esta hora Maquinando Que es planeando Cualquier acción Contra esta obra Contra este ministerio Contra este siervo inútil Y su familia Caiga a tierra Que todo plan maligno Sea desarticulado Desactivado Porque tú Y sólo tú Señor mío Eres el dueño De todos nosotros Te amamos Te bendecimos Y toda rabá De antemano Porque has escuchado La petición De este Tu siervo inútil Boanerges Ben Yosef En nombre mío De mi familia Y de toda esta Gigantesca congregación Toda rabá Mi amado Abacadosh Amén Ve Amén Amén